Ah, 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 ah El oro hijo, el terapro recibido A mi pa' acá voy a descubrir una nueva rola bien melicona Y quiero que la escuche conmigo y con el compa Seba, ¿ok? ¿Qué rollo viejo? ¡Trólele machín! ¡Jale señor! Ya me pego un periquito, un opino y un tanque de wax Traigo cargado el cuenito, los casquillos se van a tronar Se oyen rugiendo motores, en mis al suelo se pico rojo La sangre es de los traidores, que se creen más poderosos Los consejos de mi padre, se fue antes pero me enseñó Cómo andar entre los grandes, si en el béisbol ser el más cabrón El freeway 94, nadie sabía de los fletes Y aunque solo cabía cuatro, no dienamos de billetes ¡Vámonos viejo! Mi raza pa' que cierren por...